primero obtén tus ingredientes por las galletas harina bicarbonato de sodio polvo para hornear mantequilla azúcar huevos extracto de vanilla segundo calienta por horno a 365 grados tercero revuelva harina bicarbonato de sodio y polvo para hornear en un cuenco no aceleras la batidora de mano o las ingredientes de ramada pon el cuenco aparta por usa más tarde en el cuenco largo bate mantequilla y azúcar entonces coloca el huevo y vanilla y el cuenco con mantequilla y azúcar después agrega la harina y otros ingredientes secos no mezclas en exceso enrola la masa por galletas y bolas y pon una bandeja de galletas cocina por ocho y diez minutos no quemes las galletas no comas cuando las galletas están calientes no comas cuando las galletas están calientes nok no 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 Gracias por ver el video.